Nadar de manera eficiente y sin cansarse requiere una combinación de técnica, resistencia y ritmo adecuado. Aquí tienes seis consejos claves para lograrlo. 1. Enfócate en la técnica. La técnica adecuada es esencial para conservar energía al nadar. Trabaja la mecánica de tu estilo, la posición del cuerpo y la respiración. 2. Desarrolla resistencia. Aumenta gradualmente la distancia y la duración de tus sesiones de entrenamiento en la piscina. El entrenamiento constante mejorará tu resistencia con el tiempo. Incorpora entrenamientos con intérvalos y ejercicios específicos para mejorar tu resistencia. 3. Controla tu respiración. Mantener un ritmo de respiración adecuado es crucial. Practica la respiración de ambos lados para equilibrar tu estilo y mantener un suministro constante de oxígeno. Evita contener la respiración y exhala debajo del agua. 4. Ritmo adecuado. Aprende a regular tu ritmo. Comienza con un ritmo cómodo y aumenta la velocidad gradualmente si es necesario. No te exijas demasiado al principio ya que esto puede provocar fatiga. 5. Mantén una posición hidrodinámica. Minimiza la resistencia en el agua manteniéndote horizontal. Mantén tu cuerpo recto y evita movimientos excesivos que generen fricción con el agua. 6. Entrenamiento mixto. Incluye actividades de entrenamiento cruzado en tu rutina de ejercicio. Actividades como yoga, entrenamientos de fuerza y ejercicios cardiovasculares pueden mejorar tu estado físico en general, lo que beneficiará tu resistencia en la natación. Recuerda que mejorar tu resistencia en la natación lleva tiempo y esfuerzo constante. Es fundamental escuchar a tu cuerpo y descansar cuando sea necesario para evitar el sobreentrenamiento. Además, una dieta equilibrada y una hidratación adecuada también son fundamentales para mantener tus niveles de energía durante tu entrenamiento.